Música 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 Vamos Vecchio Casi lo matan a Vecchio Vamos Esteban Tiene que meter el subplazo matricular Su tercer gol Hugo Vasculian Con una tarjeta amarilla, hay que buscarlo a Comín Para sacarle la segunda, ¿no? O sea Oh, shit Vamos Esteban Todo lo que has practicado Esteban Todo tu sueño de trayectoria Aguante Colo Colo Aguante Colo Colo Excelente Paredes A 15 minutos Marca el empate Increíble el gol, muchachos La puso lo más en Tebal Donde puso el ojo, puso la pelotita A los 14 minutos Un 15 Ya corriendo los 15 Lo mató Por sobre la barrera, directo al gol Música 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 Música